hola gente de youtube acá santiago gamer en un nuevo vídeo para el canal estamos en la serie sobre craft otra vez de nuevo amigos míos y bueno pues perdón por la demora en grabar un nuevo capítulo sino que mi teléfono se había descompuesto lastimosamente y por eso no voy a poder grabar y estamos en esta nueva versión en la 1.2.0.2 estamos en la nueva versión la acabo de actualizar está muy desactualizado yo bueno volvemos cuando me cuadre esto bueno amigos volvimos en el capítulo pasado ya hemos quedado acá en esta haciéndome la armadurita que ah mierda que todavía esperaba es que no no cuadre bien mi what the fuck mierda esto si está ah esto está feo estaba cuadrando mi mis cosas y eso no había cuadrado nada 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 what the fuck mierda esto está muy feo está horrible nada más hacernos un casquito pon un casquito ahí y bueno creo que no tengo pico de no tengo pico hacernos un piquito también un piquito un piquito un piquito pon y me falta hierro muy triste cuánto de hierro siete de hierro y me hace falta un bueno vamos a ir a la mina por el diamantito que me había dejado lindo po 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 pollia mente con papito bueno vamos por la mina por los que no había diamantitos bonitos que no sabíamos dejar de no chico perdón por la demora en grabar un nuevo capítulo y eso perdónenme errores técnicos pero acá está no acá está el nuevo capítulo y bueno vamos a ir primero por el diamantito que eso es lo que me interesa más ahorita y yo creo que me traje yo comida y mi amigo hoy otra vez no va a estar en la serie porque no sé por qué decisión de él yo lo invito lo invito lo invito y él dice no no me dice nada sino que no me contesta no sé qué habrá pasado con él no 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 lo invito con las cinco veces y no no se quiere conectar no no digo que no se quiere conectar sino que de pronto no tendrá internet o algo así y me toca grabar solo no me gusta grabar solo porque no tengo con quien trollearme entonces y recogear y así porque si somos más va a ser mayor la efectividad no creen yo sí creo eso bueno a ver a ver si pinche días que no juego el mundo por acá no y eso no hubo de tofa por acá me dejé hierro no esta nueva versión como digo no la he jugado no la he jugado para nada voy a llevarme este ahorita ahora ahora sí me voy a llevar el oro ahora sí voy a llevarme el oro ya no el orito ahí está bueno vamos por ese lindo diamante que me está llamando santiago gamer ven por mi santiago gamer ven por mi primero esta y ya cuando tengo hecho esto ya me podré hacer la mesa encantamientos espero que no haya lava por debajo no hay lava por debajo me salvé pero tú no te sabes las mañas del maldito juego este que tiene sus pinches mañas casi rápido rápido dije no acostumbro a jugar con este modo porque es horriblemente asquerosa horrible no payin ayúdeme este modo no me gusta ah por aquí era el otro what y me pasé por alto este hierrito ahora sí no te me escapas más oro orito oro orito orito ya en el próximo capítulo si mi amigo se une ya haremos la casa y ya comenzaremos a invitar acá está el primer diamante un diamantito se está quemando esto un diamantito acá hay más oro orito oro orito oro orito oro uy what the fuck malo orito 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 mierda mucha salvada mucha salvada oh fuck maldito te prendo mi candela maldito te prendo mi candela arden las llamas de goku o seigako la vimos vi eso y pasar mi ama minecraftiana por mis what the fuck por mis ojos cuando coja esto ya volveremos porque hay muchos enemigos bueno chicos ya estamos aquí otra vez ya uy mierda otra vez estos malditos déjame correr déjame correr los malditos bueno vamos a coger esto ya que estemos acá tirito tito tito vas a coger esto tan 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 y como le digo esta nueva versión a mi fue chicalala nada que ver esta versión conmigo esta versión para mi es muy horrorosa bueno me lo logré volar a sus malditos esquilautos y yo me voy para rellenar jodo más aquí no quiero desperdiciar mis malditos diamantes ahí en vano creo que tengo antorchas o no tengo antorchas tengo 5 antorchas acabo de botar mis antorchas si las acabo de botar ay dios santo maldita actualización es muy fea para algunos hablará bonito y todo pero para mi son las no ajajaja ¿tú qué haces ahí? ¿quién te invitó? una palabra encantada digo la manzana no me quiero comer eso para aquí bueno lo dejamos así me voy yendo me voy yendo me voy yendo me voy yendo bueno bueno como dije en el próximo capítulo ya estará la actualidad de la casa vamos a hacer la casa vamos a hacer la casa creo que mi amigo lo grabará ya vengo bueno ya vamos a subir bueno vamos a subir perdón por eso bueno ya vamos a subir tranquilo nada abrimos despacio por aquí a mierda pues seguimos friki es inteligente que lo juega bueno por acá que hay aquí vamos a utilizar esto ¿qué? hay no claro no me sirve claro me sirve esto va a ser mierda bueno mientras que voy siguiendo lo voy a decir esto en los comentarios por favor dígame de que material quiere que hagamos la casa porque yo por mi la haría de madera pero como la madera es tan incendiaria y cuando truene un tronazo ahí en la casa hasta ahí llega nuestra casa no sé si hacerla de piedra pero con otro pad de texturas bien chévere porque con este normal se ve un asco y por lo general yo no utilizo esto yo no puedo correr que iré a hacer por lo general yo no utilizo esto y ustedes saben que yo utilizo es más el otro pero como esta actualización se tiró todo la actualización unas cosas y por qué no me sale el hierro para mi que es esto ahora si ah esto tiene bugs 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 malditos bugs bueno por aquí bueno solo puede dormir por la noche que miedo comida espero que mi amigo tenga comida no voy a guardar los diamantitos no aquí no voy a guardar esto hay que ser organizado voy a guardar esto acá voy a ser algo organizadito voy a guardar esto aquí no esto no acá esto lo hacemos así esto no todavía no esto así y la madera espérame tantico la gasa ahí tiene ahí tiene aunque haga esto muy fácil para el trasteo es horrible para mi tener que hacer esto es horripilante esta madera la dejaré aquí esto aquí bueno ya vuelvo bueno chicos déjame en los comentarios espérame como la manzanita dejarme en los comentarios como de que material quieren que haga la casa de nosotros en la serie y si tienen una ya bien bonitas me las pueden pasar el link en la en los comentarios y yo lo miraré entonces lo dejaré hasta aquí 13 minutos porque ya hice lo que tenía que hacer y solo era como para decirles que que porque me había demorado todo eso por no grabar tanto y dejarlo sin video y ya en el próximo capítulo estará mi amigo creo que estará mi amigo y ya bueno amigos por favor suscribidos comentar que les pareció este video compartilo con sus amigos para que vengan y se suscriban que a mi me alegraría llegar esta semana esta semana a los 20 suscriptores ya para hacer mi especial de 20 suscriptores tatatata y bueno hasta luego minecrafteros